¿No se pertenece sobre todo los trabajadores? ¿Ese es el tema principal, la preocupación del Frente de Trabajadores? Mire, lo que yo sí le puedo asegurar, y yo creo que el presidente Murcia lo ha expresado, pero enfáticamente yo le digo que aquí en la tierra de Haya de la Torre, aquí en la cuna de Lapra, se tiene que respetar el derecho sindical y se tiene que respetar las condiciones laborales de los trabajadores. La estabilidad laboral es un privilegio que está señalado en la ley, está muy metido en las convicciones de los trabajadores, de los liberteños, y es parte del proceso mismo y de la caracterización ideológica del partido. Renunciar a eso es como si nosotros renunciáramos a nuestra propia identidad de ser políticos, de ser apristas y de llamarnos de ser un partido de los trabajadores. ¿Es una política de partida aprista, un modelo para todos y sobre toda la gente, más necesitada? Yo quería otro tema puntual, que es importante también, que lo toco, es el corto raso. Un conocimiento de la Unión Regional o Central acerca de la reivindicación integral del mueve, que está a punto de colapsar. Nosotros fuimos haciendo reportajes más en el programa, y hicimos un reportaje. ¿Por qué necesitábamos un conocimiento de usted, porque la investidura que usted tiene, y usted conoce muy bien el tema de Portugal? Mire, lo que nosotros hemos estado buscando, y hasta ahora es una pelea que sigue en pie, es el tema de la constitución de la Autoridad Portuaria Regional. La Autoridad Portuaria Regional, desde nuestra perspectiva, implica constituir un órgano político-administrativo que tenga que ver con el desarrollo portuario regional insertado dentro de la política del Plan de Desarrollo Portuario Nacional. Este Plan de Desarrollo Portuario Regional pasa por trabajar con Chaymochí, como la primera fuente agroexportadora, con las mineras, con la cementera, en este caso Cemento Pacasmayo, y lo que podríamos llamar la franja de gallito ciego, que también está potencialmente en crecimiento, y lo que vamos a impulsar como tercera etapa de Chaymochí. Esto necesita una plataforma logística, y la plataforma logística pasa por carreteras y pasa por puertos. Entonces nosotros queremos una Autoridad Portuaria Regional, una Autoridad Portuaria Regional que nos permita desarrollar ese tipo de plan de inversión y de crecimiento, que pasa por tener puertos especializados, y pasa por potenciar el puerto de Salaberry, el puerto de Chicama, y el puerto de Pacasmayo. Pero indudablemente esa no es la figura, ni ese es el pensamiento de la Autoridad Portuaria Nacional, ni de los funcionarios de Lima. Ellos nos quieren dar una Autoridad Portuaria Regional, pero solamente con el puerto de Pacasmayo que no existe, y con el puerto de Malabrigo que está en mal estado. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros no vamos a constituir ninguna Autoridad Portuaria Regional, y nosotros no vamos a recibir, dentro de la transferencia de competencias y funciones que nos quieren hacer, un puerto en estas condiciones que necesita de un plan de desarrollo, de un plan maestro y de un plan de inversiones, y aparte de ello, necesitan el dinero para poder invertir. Ese sería el conocimiento, tenemos conocimiento nosotros, en este caso, en este programa, que las turquías están dirigiendo una comitiva, van a hacer una marcha pacífica, y se van a direccionar precisamente a la Unión Regional. ¿Cuál es el conocimiento suyo? ¿Qué le diría? ¿O qué acuerdos van a recibir a una comisión? Bueno, yo creo que el ingeniero Murcia ya ha expresado su posición, tanto al alcalde como a algunos trabajadores. Yo también he expresado la mía, y bueno, si ellos quieren movilizarse, nosotros los recibiremos, y dialogaremos tan igual como yo he recibido a una comisión de los trabajadores de Salaver y la otra vez que hicieron una movilización aquí en la Plaza de Armas, y al final les he explicado, y lo que yo les he explicado no pasa por una decisión del gobierno regional, ni pasa tampoco por una decisión del gobierno local, pasa por, sencillamente, que el gobierno nacional tome a través de los instrumentos que les he dicho, tanto de la Autoridad Portuaria Nacional, de NAPU, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tratan de tomar acciones reales, concretas, y que en este proceso involucren al gobierno regional dentro del marco de las transferencias de competencias, de presupuesto, y sobre todo de planes y de estudios de inversión, que es lo que nosotros necesitamos, porque son ellos los entes especializados los que nos pueden orientar a través de los planes de inversión o a través de los planes maestros qué tipo de puertos nosotros queremos en concordancia con los planes de desarrollo concertado que también nosotros tenemos y que le hemos involucrado a la sociedad civil y a todos los agentes económicos de la región.